Nunca esperes resultados distintos, si sigues haciendo siempre lo mismo, te lo recuerda Besame Romero, puro, puro corazón y la Orquesta Tecnocropical Internacional Herederos, herederos del Perú, de Hugo Bautista Barriona Y nuestro patrimonio cultural de la nación, el Timbaki Todo mi cariño yo te he tragado, tú no supiste mal, ahora tú regresas arrepentido, pidiendo que yo te pongo Todo mi cariño yo te he tragado, tú no supiste mal, ahora tú regresas arrepentido, pidiendo que yo te pongo Que sin farbenza, que cara dura, habías sido cariñito, con tus mentiras, con tus traiciones, has hecho daño a mi corazón ¿De qué me sirve quererte tanto? Si traigo el corazón bañado en llanto y grato para el caballero Perdóname por favor, perdóname Perdóname Todo mi cariño yo te he tragado, tú no supiste mal, ahora tú regresas arrepentido, pidiendo que yo te pongo Todo mi cariño yo te pongo Que sin farbenza, que cara dura, habías sido cariñito, con tus mentiras, con tus traiciones, has hecho daño a mi corazón ¿Cómo baila? El patrimonio cultural de nuestra nación, Wilfredo García Ahora te pido que ya no vuelvas a buscarme más en tu vida, porque he encontrado un amorcito que me quiera, que me ame Ahora te pido que ya no vuelvas a buscarme más en tu vida, porque he encontrado un amorcito que me quiera, que me ame Llegamos a la casa de Percy Martínez y esposa de Teltina Chamorro, a bailar junto a los entreguinos, tipaqui tipaqui Carnavales, carnavales Eso No